En redes sociales ya circula un video que muestra el aterrador momento en que un helicóptero se estrella frente al jardín de una casa en pleno vecindario residencial en California. De milagro, sus tripulantes sobrevivieron, sin embargo, resultaron heridos un piloto y un pasajero, según informaron las autoridades. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad que muestran al helicóptero fuera de control precipitándose en el patio trasero de una vivienda en la ciudad de Fresno. De acuerdo con la policía, el accidente ocurrió en torno a las 10 de la mañana del sábado. Si te gustó considera suscribirte, es gratis y nos ayudas muchísimo. Hasta la próxima.